en este tutorial vamos a explicar rápida y fácilmente cómo actualizar el firmware del módulo de comunicación ip 150 para tener siempre la última versión disponible por el fabricante en este caso vamos a utilizar una central sp 4000 para darle alimentación al módulo ip 150 aunque valdría cualquier central tanto mg sp juego utilizaremos el módulo ip 150 que es el que nos interesa en este tutorial y utilizaremos el software y web en el cual tiene incluido el programa infil para actualizar el firmware instalaremos el módulo ip 150 y le daremos alimentación a través del puerto serial de la central conectaremos el módulo ip 150 al router a través de un cable de red y abriremos el software babyware donde está incluido el programa infil bueno tenemos aquí la central sp 4000 y el módulo ip 150 lo bueno de las cajas parados que se pueden poner aquí encima de acuerdo un cable va donde pone panel de acuerdo y el otro va en el puerto sería que en este caso en esta sp 4000 iría aquí vale y después en esta parte de aquí como de ponerla iría el cable de red de acuerdo que el pivote de aquí va para abajo de acuerdo y ahora vamos a dar alimentación vamos a ver voy a apagar la luz para que se vean mejor los leds aquí vemos que tiene rxt y el link con este internet significa que ya está digamos que tiene acceso a internet para poder a través de la dirección ip actualizar el firmware del ip 150 bueno aquí estamos una plantilla de un s&p 4000 de acuerdo y nos vamos a la parte de cargada donde pone infil le damos y nos sale otra pantalla en esta otra pantalla vemos que aquí tenemos una dirección ip que no sabemos si corresponde a la dirección ip que tiene actualmente el módulo ip 150 como no lo sabemos damos aquí donde pone la lupa y aquí nos tiene que salir la dirección ip hay que refrescar varias veces y aquí ya nos sale la dirección que tiene actualmente el módulo ip 150 que tenemos instalado en la sp 4000 que es 192 168 1 130 en el puerto 10.000 damos a ok y ahora ya que tengo la dirección ip y después el password que en este caso es para dos el que viene de fábrica damos a conectar y nos vamos a conectar al módulo ip el cual como está conectado a la sp 4000 también nos aparecerá la sp 4000 y el ip 150 está detectando y está entrando en el módulo ip 150 vale ya hemos entrado y aquí como vemos tenemos la sp 4000 irá y el ip 150 el ip 150 que el que nos interesa está seleccionado vale y vamos a ponerlo aquí en este botón para buscar la última versión en español que en este caso sería hasta el momento la 134 en español aquí vemos que en turquía está ya la 139 vamos a 34 de acuerdo y aquí como yo ya anteriormente me la ha bajado pues no saldría pero sin ningún momento se la han bajado ustedes le saldría aquí spain y seleccionarían de acuerdo vean a download y se la bajaría de acuerdo aquí tenemos aquí donde va aparecer ya cuando se ha bajado que es con la extensión pf puff vale y damos a transfer aquí pone que ya tiene la última versión pero aún así que un proceder también tenemos que sí esto va a tardar aproximadamente unos dos minutos más o menos vale después está formateando vamos a ver 10 segundos y vamos a ver cuando va a empezar a transferir los los bloques de la última versión al módulo ip 150 vale son 448 cuando esté ya casi al final lo voy a volver atrás a poner para proseguir bueno estamos ya en 96 97 por ciento 98 99 y ya está que va a poner los 15 segundos para que está validando 10 98 76 vamos a ver esto ya tarda muy poco 10 de acuerdo que por ahí que la transferencia ha sido satisfactoria vamos a aceptar la detectando el login para comprobar que está todo correctamente vamos a ver vale y ya tenemos la s&p 4000 y el módulo ip 150 con la otra última versión en español y allá desconectar y ya estaría actualizado el ip 150 es importante antes de hacer cualquier configuración en el módulo ip 150 poner la última versión y poner en ponerla en el idioma que ustedes que ustedes trabajan aquí termina este tutorial para mí es una parte importante antes de hacer cualquier configuración en el módulo ip 150 actualizar el firmware lo importante es ponerlo en su idioma e intentar poner la última versión que corrige los posibles errores que tuviese la anterior versión espero les sirva de ayuda un saludo y muchísimas gracias si quieres saber más sobre seguridad electrónica suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de facebook seguridad electrónica y algo más donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés espero les sirva ayuda un saludo y muchísimas gracias